¡Suscríbete! 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 Podría romper esa... Fue y... No funcionó. Ok. Hay menos un poco más de tiempo poner los bugs. Eso lo hago simplemente para que escuchen el disparo ya, porque está muy bien hecho. Ok. No pregunten. No pregunten. No pregunten. Cosas del juego. Mecánicas del juego. Mecánicas. Me. Cá. Ni. Cás. Ah. ¿Qué quiero? Tirarme, romper la ventana y cogerlo a él. Perfecto. ¡Mierda! Alguien viene. Ajaja. Ya no me ves. Puto. No pate. No pate. No. Me saca el. No. No. Ya no. Ya no. No. Veo. Pero algo tendré que hacer con esta cosa de sonido. Vamos a llamar al ascensor. Listo, ya me he abriu esa puerta por leve tiempo, ¿cierto? Efectivamente, ya me acuerdo de este puzzle. No me acuerdo como... Ya me acuerdo como y lo hice. Fue esto y esta no me acuerdo como. Pero fue extraño. Hackeado. Hackeado, mierda. Hackeado. ¡Ja, ja, ja! Soy inmortal, puto. No me puedo hacer nada. ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo tú seré inmortal? ¡Ja, ja! ¿Cómo tú que no te vean? ¡Spiderman, Spiderman! ¡Spiderman, Spiderman! ¡Spiderman, Spiderman! ¡Mierda! Funcionará, lo saben, tal juego, funcionó, no pregunten como mecánicas del juego, no son bugs, no, son mecánicas, ay por dios, vamos a apagar estas luces, vamos a apagar estas luces. Vamos a abrir la puerta, que no me quiso abrir, porque si, a ver, sube, baja, no, baja, listo, acá me voy a prender la luz y ahora, polo, sube, y tú dirás que esas, ábreme esta puerta, baja, creo que esta puerta es de tiempo, así que, a la próxima me tocará bajar con ella. Por lo menos ya estoy aquí y ya puedo quitar todo esto. Uy, que me mata. Y ya me acordé yo como hice esto. Así. A lo loco. Mierda, me quedé aquí encerrado. Coyo. Ah, bueno. No fue tan grave. No fue tan grave. Esto, 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 todo, amigo, se acabó, ¿cierto? Creo. Ya no hay más, dime que no. No, 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 imbécil. Puto imbécil. Fue, va. ¡Uija! Haz la mierda. Hasta luego, todos. Que te calles. Go fuck yourself. Bueno, pues, somos las anteriores que no me sirven de nada. Puedo comprar algo, efectivamente no. ¿Qué me...? ¿Qué? En serio Tú que te puto mueras Punto final Mejor misión ever La mejor del mundo Gracias En esta misión se me jodió la otra vez En esta misión se me jodió la otra vez Por si hubo la genesta Ah, me acuerdo que en esta misión Me batí tirando gente Por el acantilado Aquí La esparramación de cuerpos Fue hermosa Mierda, me hubiera hecho un giro más en caer Por ejemplo, esto, esto Esto Esta Guay va, perfecto Ahora en teoría Venía a poder entrar por ahí, sí Hasta luego, putos Mierda ¿Quién prendió la luz? La asquerosidad de persona Ojalá esa persona explote mil pedazos Esta Pero si no me puedes ver A mí que me cuentas Sí, sí me podía ver Esto es que no me había más pegado a la pared Ah, espera Que por ahí no podía pasar Pero por qué no Ya, pero qué tengo que hacer aquí adentro Nada Pero Fue ahí va Pensaba que había Pensaba que había volado muerto Los voy a matar a todos por hijos de puta ¡Tú te mueres! ¡Tú próximamente! ¡Tú próximamente! Estaba peleando, tiene sentido que esto los mate. ¡Tú! 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 ¡Ah! ¡Joder, las ventanas me quitan mucha velocidad! ¡Me dio en el aire, pero será jo puta! Será cabrón. ¡Ya, ahora qué tengo que hacer aquí? ¡No me acuerdo! ¡Ah sí! ¡Joder esto! Que por cierto, esta es la zona de la primera misión ¿Me puede ir ya? Efectivamente, perfecto Me tardé muchísimo o menos y le hice mucho más divertida que antes Oficial de policía, Master Chief Oficial de policía, Master Chief Nadie me ve, soy inmortal Este tipo está aquí detrás como que Como si el Tokio no lo ve Muere Me tengo que meter aquí Así que Tú a ver Tú activa esto Mientras que tú activa esto Lo hago así Lo que lleva el ascensor ya estaré adentro Y si me da tiempo para salir Sería perfecto Pero no me dio Podría, sí, debería Tal vez no Coger esta laptop Coger esta laptop Ya me puedo ir, ¿cierto? Perfecto, perfecto Creo que es la primera vez que hago las misiones tan jodidamente rápidas Porque antes me tardaba Muchísimo O tal vez se me está haciendo más rápido Es posible Me gasté una mierda Me gasté una mierda Ya está Ya no me gasté ninguna Bueno No sé cuánto lleve sinceramente Después de esta lo viro Tal vez, quizás Vamos a hacer esta y otra Y ya Y hasta luego Como ven esto de aquí es la batería Pero como no la utilizo para nada Ese es un negro Entonces quiero que abras tú esta puerta Que tú no abras nada Que la puerta está destruida esto Mientras que esto abre esto Mientras que esto apaga la luz El plan maquiavélico perfecto Ahí va Ahora huye Mierda Mátame Por favor Porque lo hice malísimo El plan maquiavélico está hecho Ahora abre aquí Y no destruya las cosas ¿Y por qué no se apagaron las luces? Porque soy negro De eso estoy seguro Ya, ya vi por qué ¿Por qué no hiciste el movimiento Que se esperaba de ti? ¿Eh tipo? ¿Por qué? Tengo que bajar ¿Por qué esto no activa la alarma? Oh si No Mejor que no Esto activa la alarma Si o si ya se que Mierda la activo Pensaba que si pasa por encima No lo haría Tal vez si voy muy rápido Y le dé Refégeto Pero hago un fast 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 Y si Puedo haber simplemente hecho esto Y ya Y ya no había alarma Pero bueno Está conectado Si llego no me debería Si no salgas por ese sitio Vamos a bajar Mierda Eso es el que ha tenido al alarma Coño Perfecto Perfecto Te voy a hacer de Hakier En la cara O ahí va Hakier Ya estaría hackee todo lo que tenía que hackear Y no hackear no Hackear Porque yo soy un hackeer Que la acaban de disparar Hackeer Si que te calles Otro tipo Otra tipo Que te callen los dos ¿Por cuál nos vamos? Pelibroja O Steve Jobs O Steve Jobs Con pelo Y barba ¿Cuál de los dos? Estrobular Esperajero Que soy Que tengo un poco de un scriptorio No estoy en directo Mierda De Timbali De Ope De Timbali De Ope Este mismo Steve Jobs Creo que esta tipa es la buena Voy por la que parece que es la buena Y si no Y si no Que le den En esta visión También se me jodió la otra vez Que esta es la ulti Visiva Penulti Visiva Visión Empezar quitando conexiones Alguien está abriendo y sobrando la puerta ¿Quién es? Ah, este tipo La otra que está activada Ah, imbécil este me abre la puerta Como paso hasta allá abajo Como paso hasta allá abajo Ahora que me di cuenta Como entro Por el otro lado No Creo que puedo volver a bokear el juego Ahora Bokeate Bueno pues no Acabo de utilizar 4 de una Listo Listo Como ver Acabo de utilizar 4 de una Perfecto Eso mismo me gasto una A ver Tengo 3 Le doy Si lo parto la Verás No Odio las baterías Todo lo que puedo abrir con este switch Va a ser bueno que lo abra desde ya Va a ser bueno que lo abra desde ya Va a ser bueno que lo abra desde ya ¡Voy va! ¡Vómonos, locos! Dame esto. Gracias. Ah, ya tardes además. No sé qué dije sinceramente. Por lo que me aburro. Ahora que lo pienso, ya no sé ni qué estoy comentando. Ya. Ya, ya, ya. Tampoco hay que hacer tanto... Tanto esto. Ahora quitamos la parte del circuito. Y ya tengo acceso. ¡Mierda! Está todo preparado. Está todo preparado para que este tipo me mate. ¿Qué? ¿Será hijo puta? Muere. Ya está. Ya. Eso va a ser simple integral. Coger y irme. Punto. Hasta luego. Lo deberían cerrar, pero me da pereza. ¡Ah, no! Tengo que abrir esta puerta. Acción de vuelta. Acción de vuelta. Para arriba de nuevo. Soy yo o hay muchos... ¡Ah, la mierda! No, no. No, no. Tócate. No, pues. Tócate hasta acá. Pues no. Ojalá. No, no, no. No, no, no. ¿Ahora de aquí qué hago? ¿Puedo llegar hasta aquí? Y hacer... ¿Por qué no lo mato directamente ya? Será mucho más fácil. Efectivamente. Será mucho más fácil. ¿Vale... Ahí murió. Efectivamente. Murió. El policía, menos que mejor. ¿Que me puse? ¿Que pasa? Ahora la cuestión es como entrar. Esta zona. ¿No se va a entrar? Ah, mierda. Yo paso como mismo a la cara. Algo más azul que pueda hacer Claro No sé, ya no sé ni de que lo pegue Al principio, de este switch Ya Ahora tengo que bajar y volver a subir Y ya puedo ir a hackear Después de esta ya quedará final y punto, pelota Ya ve esto, Hacker Puedo salir mucho más rápido Haciendo esto Haciendo la... Que ya no lo hice Haciendo esto Que es mentira, porque puedo simplemente dar un salto Pero queda más bonito ser una puerta Aunque esa puerta de literalmente a la nada Porque solo tiene ni barandilla ni mierdas Y ya Esto es todo 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 Amigos Nada más bien cosas de esta Hasta luego Próximo Pero denle like Suscríbanse Comenten Sin para más Y bla 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 Y bla Bueno así que Suscríbanse Comenten Denle like Para más Y todas esas cosas que dicen los youtubers Normalmente que todos saben Pero siempre es bueno recordarlos Ya que por los lones No No